de rodillas ante nuestro Dios. Así que el tema de hoy va a ser la oración. Como ustedes, como estuvimos observando, necesitamos de la oración todo el tiempo para orar por nuestros hermanos, para orar por la iglesia, para orar por nuestras necesidades, para orar como formas de agradecimiento también de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El tema hoy va a ser la oración y nos vamos a preguntar ¿Por qué es importante la oración en la vida cristiana? Más aún, ¿Cómo es posible que nosotros podamos elevar nuestras plegarias al Padre, Dios? Y por supuesto que es un tema muy amplio. Es un tema que podemos decir mucho acerca de esto. Richard Foster, en su libro La Oración, el verdadero refugio del alma, distingue 21 tipos distintos de oración. Desde la intercesora, la de examen, la de sanidad, la meditativa. Entonces es un tema muy amplio. Hoy realmente mi propósito es simplemente tocar los fundamentos de la oración. ¿Por qué la oración? Y luego, para que después con ese fundamento podamos hablar de otros detalles. Y lo primero es que al momento de hablar de la oración, empezamos y terminamos en la figura de Cristo. Ahí es donde empieza nuestra comprensión de qué es la oración. Y veremos que la oración no puede comprenderse sin hablar del ministerio terrenal y del ministerio celestial perpetuo que lleva a cabo el Señor Jesucristo. Así que hablemos primero del ministerio terrenal. Las escrituras nos señalan que el Señor Jesucristo durante su ministerio estuvo en una comunicación constante con el Padre. Si ustedes revisan los evangelios, se dan cuenta que Cristo todo el tiempo está orando. Sonia lo mencionó en la oración y decía que Cristo iba ante la presencia del Padre. Su ministerio no estaba desligado de la voluntad del Padre. Todo lo contrario, estaba íntimamente unido con Él. Por eso es que en ejemplos, un ejemplo es Lucas 6, 12, en el que se dice que Jesús por la mañana se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. ¿Y qué pasó al siguiente día, si ustedes recuerdan? Después de que Jesús estuvo toda la noche orando, al siguiente día nos dicen las escrituras que eligió, escogió a sus doce discípulos. Ahora, esto nos muestra cosas que podemos sacar del contexto. Y es que el Señor Jesucristo estaba orando y es muy probable que estuviera pidiendo discernimiento, sabiduría, se estuviera conectando con el Padre para tomar una decisión correcta a propósito de quiénes serían esos discípulos. Así que Él estaba en constante comunicación con Dios. También sucede que después de estar con las multitudes, si bien recuerdan, Él dice que se alejaba de las multitudes y se iba solo a la montaña a orar, se retiraba a la intimidad para poder conectarse con Dios, a orar en soledad. Y muchas personas le buscaban, recordemos eso. Un ejemplo está en Marcos 1, 37, cuando se dice que muy de madrugada, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ahora, lo interesante es que todo indica que como que no le dijo dónde estaban los discípulos, porque los discípulos después se pusieron a buscarlo y estaban como afanados buscándolo. Y cuando lo encontraron, le dijeron algo. Le dijeron, todo el mundo te está buscando. Todo el mundo te busca. Ahora, ¿Cristo sabía eso sí o no? Pues claro, Él sabía que las multitudes lo buscaban. Y sin embargo, Él entendía cuál era la prioridad. La prioridad era primero ir en soledad y hablar con el Padre. Aunque todo el mundo decía que lo estaban buscando. Entonces, Jesús oraba muchas veces solo. Otras veces oraba en la cercanía de sus discípulos. Así una vez, por ejemplo, después de que oró, sus discípulos mismos le dijeron, un discípulo le dijo, enséñanos a orar. ¿Ven? Ahora sí, el discípulo le dice, enséñanos a orar así como Juan ha enseñado a sus discípulos. ¿Y esto por qué es el caso? Porque los discípulos veían que el Señor Jesucristo estaba orando continuamente. Entonces, en su ministerio terrenal, Cristo nunca se desligó de una comunicación con el Padre. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios, ¿por qué el Señor Jesucristo, no habiendo sido mancillado por el pecado, tenía que orar? ¿Acaso no solo tienen que orar los seres imperfectos con debilidades, los que no son el Padre? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que aquí está el ministerio de la Trinidad. La Trinidad es una relación dinámica, eterna, entre tres personas. No es una pasividad. Y el Señor Jesucristo, si bien hace parte de la Trinidad, es una persona distinta a Dios el Padre. Y por eso tiene sentido que se comunique con Él. En segundo lugar, el Cristo que está acá en su ministerio terrenal es un Cristo encarnado. Es Emanuel. Es alguien que ha asumido la humanidad. Y ha asumido las dificultades que vienen con la humanidad en la condición humana. Aún cuando haya sido libre de pecado. Las mismas Escrituras nos dicen que Él estaba creciendo. ¿Se acuerdan que las Escrituras nos dicen que en Lucas, por ejemplo, 2.52, que Jesús crecía en sabiduría y crecía en gracia? Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, Jesús también experimentó un proceso unido a la humanidad que encarnó como forma de representarnos a nosotros. Y en ese sentido, se puede pensar que oraba, que mantenía una comunicación con el Padre. Lo que nos muestra esto también es que la oración no solo se reduce para seres que tienen pecado, que tienen dificultades, sino que la oración como un diálogo fundamental hace parte de lo que significa una relación con Dios. En algún momento, cuando nosotros podamos estar ya ante la presencia de nuestro Dios, seguiremos orando. No solo aquí en la tierra vamos a orar. Ahora quiero hacer énfasis en lo siguiente. Quiero que piensen mucho en lo que voy a decir. El Señor Jesús, nuestro Salvador, su Salvador, mi Salvador, el Redentor, a quien, por medio de quien hemos sido justificados, hemos sido salvados. A través de quien, como dice Colosenses 1.16, fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Las potestades, ¿se acuerdan? Los principados, los tronos. Ese ser, ese Señor Jesucristo, allá va la necesidad de orar. Si eso no nos muestra lo importante que es orar, entonces, pues no hay mejor ejemplo que ese. Que veré que el Señor Jesucristo, haciendo parte de la Trinidad, siendo Dios, necesitaba comunicarse con Él. Ahora, es válido pensar, entonces, que Él constantemente en su ministerio terrenal, oraba por los demás también. Oraba por el ministerio y por aquellos que acompañaban su ministerio. Ya lo vimos en Juan 17, que es una escritura a la que vamos a volver una y otra vez. Que estaba orando, ¿por quiénes? Ahí. Estaba orando por sus discípulos, en primera instancia. Y es muy probable imaginar que también oraba por las multitudes que le seguían. Acuérdense que en Mateo 9.36 dice que Él veía las multitudes y ¿qué sentía? Compasión. Él sentía compasión por las multitudes porque decía, porque son como ovejas, sin un pastor. ¿Sí? Descarriladas, desorientadas. Y es muy probable que en sus oraciones, cuando Él se encontrara con el Padre, tuviera esto en cuenta. Y las pusiera en sus oraciones. Él era consciente de la necesidad de las personas. Él veía sus sufrimientos, sus dolencias, sus achaques y los ponía en oración. Esta es una característica vital de la oración de Cristo que queda plenamente reflejada en Juan 17. Y vaya, les voy a pedir que me acompañen a Juan 17, si ya están ahí en la escritura. Ah, perfecto. Juan 17, y vamos a leer esta vez del versículo 9 al 15. Juan 17, capítulo 17, versículo 9, dice Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí vuelve otra vez y ruega por ellos. Dios dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, la oración de Cristo, la oración en este momento, es por sus discípulos. Debemos entender que esta oración es notable porque está en un momento también ya de transición, en que Cristo se está, digamos, se está mostrando que ya su ministerio terrenal está a punto de terminar. Incluso en la escritura ya dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese, en el versículo 4. Y está en un momento de transición, está en un momento de saber que van a quedar sus discípulos, que Él, por supuesto, les va a enviar el Espíritu Santo. Pero sigue rogando por ellos, sigue intercediendo por ellos. Porque pues además el Señor Jesucristo conocía claramente las debilidades de sus propios discípulos, ¿cierto? Él ya sabía cuando Pedro lo iba a negar, Él ya sabía estas cosas y oraba por ellos. Entonces, es una oración intercesora la que está haciendo el Señor Jesucristo por sus discípulos. Ahora, les hago una pregunta. En esta oración, ¿oró el Señor Jesucristo solamente por sus discípulos? ¿Por quiénes oró también? Por todos nosotros, como iglesia. Vayamos ahí al versículo 20, donde dejamos el versículo 20. Dice, Juan 17, versículo 20. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? Usted está incluido en esa oración. Dios había, el Señor Jesucristo había orado por nosotros antes de que creyéramos en él. Ya estaba orando por su iglesia de una manera espectacular, de una manera llena de gracia. Y esas son buenas noticias. Son motivo de gozo y son motivo de adoración. Ahora, el ministerio de Cristo, como ya sabemos, no termina ahí, en la tierra, sino que es un ministerio que se extiende al ministerio celestial. Y las noticias también más importantes es que lo que Cristo hizo en la oración, en su ministerio terrenal, lo sigue haciendo en su ministerio celestial. Ahora, el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios, sigue intercediendo por nosotros. Sigue intercediendo por usted y sigue intercediendo por mí. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos. Y les voy a pedir que me acompañen a Hebreos 7, 23. Hebreos, capítulo 7, versículo 23. En un sermón pasado que dio Alejandro Acevedo, él tocó el tema del sacerdocio de Cristo, de cómo Cristo era el mejor sacerdote, el perfecto sacerdote, el sumo sacerdote eterno. Ahora, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es el mejor sacerdote, que es el mejor sacerdocio, es el sacerdocio de él. Y su sacerdocio es para siempre. Entonces, le damos las Escrituras, capítulo 7, versículo 23. Y dice, Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, es decir, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Entonces, en el ministerio terrenal, Cristo ora, intercede, está conectado con el Padre, y en el ministerio celestial sigue su labor intercesora por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Y esa es una imagen muy potente, es una imagen fuerte. Miren, uno no alcanza a entender lo que eso significa. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, pedimos oración, ¿o no? Pedimos oración a otros miembros de la iglesia, y les pedimos, ora por mí. Acuérdate de mí en tus oraciones, por ejemplo. Y también sucede que cuando una persona se acerca a nosotros y nos dice, he estado orando por ti, ¿cómo se siente uno? Se siente contento, se siente bien, porque dice, ese es el mejor regalo que tú me puedes dar, que ores por mí, por mis dificultades. Ahora, hay una persona que está orando perpetuamente por cada uno de ustedes. Está siempre orando por sus necesidades, porque es el que mejor conoce sus necesidades. Y esa persona es Cristo. Es el sumo sacerdote. Está orando por ustedes. Está orando por mí, y está orando con nombre propio por las necesidades que ustedes tienen. Está en una actividad intercesora ante el Padre, continua. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No les parece eso impresionante? Porque a veces de pronto uno le puede decir a una persona, ora por mí. Y bueno, uno no sabe si se le olvidó, quizás ocurre. Pero a Cristo no se le olvida, seguir intercediendo por nosotros. Ahora, ¿siente usted a veces que está abandonado? ¿Se siente que está solo? ¿Se siente que nadie está orando por usted? Pues yo le vengo a decir aquí que las Escrituras nos dicen que Cristo está orando por usted, perpetuamente. Él sufre su sufrimiento. Él siente compasión por las multitudes en su ministerio terrenal, y siente compasión por nosotros en su ministerio celestial. Sufre con nosotros. Así que, tanto el ministerio terrenal como el ministerio celestial del Señor Jesucristo es un ministerio de la intercesión. Hay que adicionar, además, que en la oración aparece y se revela la Trinidad. Pueden ir a Romanos 8.26. Porque se está orando al Padre, Cristo está intercediendo todo el tiempo por nosotros, y aquí Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos dice algo adicional. Nos dice, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, otra vez, en la oración, la Trinidad aparece. Estamos nosotros, pero el Espíritu Santo nos está ayudando porque a veces no sabemos orar. Por algo también los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. Orar es un aprendizaje, como lo vamos a ver. Y el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Nuestras oraciones se elevan a Cristo, que es el sumo sacerdote, quien las perfecciona, quien las limpia y las presenta ante el Padre. La Trinidad está involucrada en la oración. Cuando oramos, estamos experimentando la Trinidad. Hasta aquí estamos, claro, ¿cierto? El Ministerio Terrenal y el Ministerio Celestial de Cristo son las condiciones que nos permiten elevar nuestras plegarias. Ahora, tratemos de traducir eso a nuestra vida, a nuestra vida cristiana. ¿Cómo lo podemos traducir? ¿Qué implicaciones tienen esas realidades? Vamos a evitar dos equívocos, primero que todo. Ese es Garfield. Por si alguien no lo sabía, ¿no? No falta. ¿Sí? Hay dos equívocos importantes. Hay dos errores que podemos cometer cuando hablamos de la oración. Podemos primero decir que el motivo de la oración es... Que la oración es un deber, que la oración se tiene que hacer de ciertas formas, que hay ciertas condiciones a propósito de la oración, que oramos por miedo a quizás el regaño divino por no haber orado, porque todo cristiano tiene que orar y eso es un deber, es un mandato. Ese es un problema. Ya vamos a ver qué es. Y el segundo problema es creer que como el Señor Jesucristo ya ora, ¿cierto? Está intercediendo por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros, entonces, ¿para qué oramos? No tiene sentido orar. Ya todo está hecho. Y ese es un equívoco de una mala interpretación de la gracia. Pensemos ahora, entonces, el primero. Frases como, un cristiano debe orar cuatro horas al día. Debe llorar cuando ora. Debe sudar. Debe pelar rodilla. Tiene que tener una costrica en la rodilla. O si no, no sirve. Todas esas expresiones tienen un problema. ¿Cuál es el problema de esas expresiones? Que hacen énfasis en nosotros. Que hacen énfasis en lo que nosotros podemos hacer, en la oración que nosotros hacemos, en el formato de la oración que nosotros hacemos, y ubica la responsabilidad en nuestros hombros. Y eso es un problema. ¿Ven? Es un problema de nuestra religiosidad, de señalar, ah, es que, ¿cuántas horas oraste? Tres y media. No, son cuatro. Son cuatro horas. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo, pues, que me pasó a mí. En esta semana, que, pues, estuve preparando el sermón, vino, estuvo en mi mente, Salmo 5. Porque en Salmo 5, el salmista dice, oh, Jehová, de mañana oirás mimos. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y yo relacionaba esto con una canción que seguro ustedes han escuchado de Marcos Witt, que dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Sí? Entonces el de madrugada ya no me aplica cuando voy a orar. ¿Ven? Y yo pensaba, bueno, pero será que si oro ya, será que este Salmo ya aplica porque dice de madrugada y ya son como las doce y llorando. Y este tipo de cosas son, nos llevan, nos orientan al énfasis erróneo. ¿Se fijan? Porque no se trata si es de madrugada. Es decir, el Señor Jesucristo decía que se levantó antes de que, aún cuando estaba oscuro y se fue a orar. Pero pues si usted se acuesta a la una de la mañana o a las doce, pues va a ser muy difícil. ¿Ven? Este es el tipo de problemas que surge cuando nosotros entendemos la oración como un formato o entendemos la oración como un deber. Y vamos al segundo punto. La oración no es un deber. Se les queda. La oración no es un deber. La oración es una necesidad. Y hay una gran diferencia. ¿Tomar agua es un deber? ¿Comer es un deber? ¿Dormir es un deber? No. No son deberes. Son necesidades. Son necesidades sin las cuales la misma concepción de lo que es la vida no podría entenderse. ¿Sí? Es apenas intuitivo. ¿Ven? Entonces, lo que nosotros hacemos cuando oramos no lo hacemos por deber, lo hacemos por necesidad. Lo hacemos por hambre espiritual. Lo hacemos porque el cristiano siente su alma seca, fragmentada, se debilita cuando no se comunica con el padre. Y el padre y la oración es su alimento espiritual, es su buen desayuno, es su buen almuerzo y es su buena comida. No es un deber, es una necesidad. Y eso cambia las cosas. Así el cristiano desea y anhela orar, aunque le sea difícil y aunque a veces no sepa por dónde comenzar. Muy bien. Ahora respecto a lo segundo. Garfield, yo no sé si ustedes, pues las películas son las más famosas, pero para los que hayan leído los libros de Garfield, Garfield tiene una actitud muy, ¿cómo lo describiríamos? Como muy tranquilo, conchudo, conchudo sería la actitud. Garfield es, Garfield es muy relajado, Garfield se pasa, ¿no? Entonces, el razonamiento de Garfield sería el siguiente. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, ¿cierto? Así que él conoce perfectamente mis necesidades. Más que yo, él conoce mis necesidades. Yo no sé orar, es difícil y ya sabemos que Jesús está intercediendo por nosotros. Luego, la conclusión más lógica es no tengo que orar, ¿bien? Porque él está haciendo todo. Esa es la actitud Garfield, ¿bien? Es la actitud que no entiende que orar es una actividad importante en la vida cristiana. Es un grave error cometer que nosotros pensemos en esta lógica. Porque el verdadero significado de la gracia y el verdadero significado del sacerdocio de Cristo nos anima a orar, nos anima a ir delante de él, a expresar nuestras oraciones, a elevar nuestras plegarias. Las escrituras nos animan a orar. En primera de Tesalonicenses 17 dice orad sin sin cesar. Háganlo continuamente, dad gracias a Dios en todo. Pablo cuando le escribe a la iglesia en Colosas, estando encarcelado también le recuerda, está en Colosenses 4.2 dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Entonces Pablo también, Pablo que es alguien que comprendió la gracia, no les dijo no oren, les dijo perseveren en la oración. El mismo Jesucristo, acuérdense que exhorta, por no decir regaña, a sus discípulos en el contexto de la última semana de pasión cuando se los encuentra, y qué pasa, qué están haciendo los discípulos, están durmiendo, y les dice velad y orad para que no entreguen en tentación. Entonces las escrituras nos muestran que sí necesitamos orar, que no podemos tener la actitud del Garfield, Garfield espiritual. Es decir, las escrituras nos llaman a orar y a pasar tiempo junto con Dios. Ahora miren, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y lo mostramos públicamente en el sacramento del bautismo, las cosas no terminan allí, sino que empiezan. Voy a usar el ejemplo del matrimonio que mi papá lo usa mucho y Garido también. Ayer hubo el matrimonio, lo estábamos diciendo, de Mauricio, de Andrea. Ahora, imagínense que después de finalizar el matrimonio se acerque el novio, bueno, el esposo a la esposa y le diga, mira, es que después de este matrimonio he pensado mucho y creo que me voy a vivir con mis amigos. ¿Tiene eso sentido? No, no es natural. Lo más natural es que se vayan a vivir juntos porque comienzan una relación juntos. Lo mismo sucede cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Cuando lo aceptamos comenzamos a tener una relación de maduración junto con el Señor Jesucristo. No tiene sentido decir, bueno, ya me bauticé, ahora Garfield. ¿No? No es lógico, no es natural, no es algo que siga la lógica cristiana. Lo mismo en la vida cristiana, es natural que empiece un proceso de maduración, un caminar con Cristo. Es muy interesante que antes de que los cristianos se llamaban cristianos tenían otro nombre, se muestran las escrituras en Hechos. ¿Cómo se les decía a los seguidores de Cristo? ¿Cómo se les decía? Los del camino se les decía. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿qué es la vida cristiana sino un caminar con Dios? Un seguir caminando con Cristo. Es algo que es dinámico, no es estático, no es pasivo, no hay inacción, es algo continuo. Además, en Juan 17 que es la escritura que es central a la prédica, en el capítulo, en el versículo 3 dice, Cristo, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, ¿a qué? A quien tú has enviado. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿cómo vamos a conocerlo eternamente si no tenemos una relación con Él? Si no caminamos junto a Él, si no compartimos junto a Él. Es apenas normal, ¿cierto? Si el deseo es conocer al Señor Jesucristo, ¿cómo conoce a una persona? Uno, pues a través de hablar con ella, ¿cierto? ¿Cómo comienzan las relaciones de novios? Comienza por un deseo por hablar, por buscar la manera de hablar con la otra persona. Es un deseo, ¿no? Hasta que, muy intenso a veces, ¿ya? Dicen los suegros, ya no sea intenso. Bueno, pues es porque es un deseo, es fruto de un deseo, hablar con la otra persona es fruto de un deseo, así como hablar con el Señor Jesucristo a través de la oración es fruto de un deseo. Así que, es algo continuo y es algo a través de lo cual en la oración el Señor Jesucristo nos transforma y nos transforma hasta que la imagen de Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso nos dice Gálatas. Eso es lo que dice Pablo. Y créanme, ¿ustedes creen que nosotros en esta vida vamos a llegar a la plenitud de lo que es ser formado en Cristo? No, pero eso no significa que nos sigamos en un proceso de maduración continua y perpetua. Yo les digo algo, incluso cuando estemos frente a Él, vamos a estar siguiendo, siendo formados en la imagen de Cristo porque esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Así que, Richard Foster en su libro Alabanza a la Disciplina afirma lo siguiente acerca de la oración. Dice, orar es cambiar. La oración es la venida principal que Dios usa para transformarnos. Si no estamos dispuestos a cambiar, abandonaremos la oración como característica notable de nuestra vida. Y es muy cierto. ¿Ven? Cuando llegamos a Cristo nos abrimos al cambio y la oración es una de esas herramientas para el cambio. Ahora, habiendo despachado estas dos grandes dificultades o errores lógicos que se pueden derivar a propósito de la oración, podemos decir un par de cosas acerca de qué es la oración rápidamente. Sabemos que la oración es un diálogo íntimo que configura la relación continua nuestra con el Dios trino. En la oración reconocemos la santidad de su nombre, su soberanía, su poder. Acuérdense que cuando Cristo les enseñó a orar a los discípulos dijo, Padre nuestro que estás en el cielo que dice, santificado sea tu nombre. Tú eres el único que es digno de que cuyo nombre se santifique. En la oración elevamos nuestro clamor, nuestras dificultades, colocamos frente a su trono nuestras dolencias, nuestros temores, las cosas que nos hacen llorar, que nos quitan la paz, que nos preocupan. Lloramos como un bebé llora en los brazos de su mamá. y esto es una parte fundamental de la oración y él sufre con nosotros, él muestra su compasión como ya sabemos. En la oración también expresamos gratitud, le damos gracias. Acuérdense que de nuevo la escritura antesalonicense dice, orad sin cesar y inmediatamente después dice, dad gracias a Dios, dad gracias a Dios para con todos, algo continuo. y lo siguiente es que la oración está unido a otras disciplinas, es un aprendizaje. A veces, Richard Foster por lo menos en su libro decía, algunos de los problemas que tienen los cristianos cuando en la oración que dicen, no, es que yo trato de orar y no me da, es difícil, es porque la han aislado de otras disciplinas espirituales, siendo una de las más importantes la lectura de la Biblia. Nosotros oramos habiendo leído las escrituras, y meditamos también en las escrituras, acuérdense, como dice Samo también, y de noche y de día medita en tu ley, ¿sí? Es decir, nosotros le pedimos al Señor Jesucristo que nos abra el entendimiento, leemos las escrituras, luego pensamos qué es lo que esas escrituras nos han dicho y oramos, ¿ven? Y así tiene mucho más sentido orar, tiene sentido orar en el ayuno también, que pues son disciplinas que son importantes en la vida cristiana y que empiezan a través de las cuales como herramientas podemos comenzar a formar, a ser transformados. Así que, y la oración es un aprendizaje porque pues usted no espere que si no ha orado y va a comenzar a orar, no espere que vaya a orar tres horas, ¿sí? Y que vaya a orar con palabras grandilocuentes porque además no es lo importante, porque ya Cristo está intercediendo por usted, es un aprendizaje que se hace cada vez más fácil y se necesita cada vez más en la medida que se hace, ¿ven? Hay un último punto que me gustaría tocar antes de ir cerrando y es que si bien la oración es una disciplina espiritual personal en la que se desarrolla una relación íntima con Dios, no es una disciplina individualista, no es una disciplina de yo y Dios y punto, ahí acabaron las cosas, todo lo contrario, la oración solo tiene sentido en el cuerpo de Cristo, entiéndase, en el contexto de la comunidad de fe en la iglesia, por eso es que nosotros oramos como iglesia, es importante no perder de vista este elemento, especialmente para los jóvenes, diría yo, porque nosotros los jóvenes, pues por las influencias en las que estamos ahora tendemos a hacer de ciertas prácticas espirituales más como algo nueva era, ¿ven? como que yo estoy solo y entonces voy a hacer un rato de yoga y una vez oro, no, la oración no es eso, la oración no es yo conectándome con el cosmos, o en este caso yo conectándome con Dios y listo, la oración también tiene un sentido muy práctico en la comunidad, en la iglesia, no es un ascetismo individual, es una práctica, es un ejercicio espiritual de la iglesia, acuérdense que la iglesia es un cuerpo espiritual y la manera en que nosotros nos entrelazamos como hermanos es a través de la oración, por eso el espacio de las nueve y media a las diez porque venimos aquí a orar y si vamos otra vez a Juan diecisiete, vamos otra vez a Juan diecisiete que es la escritura central, vamos a notar en Juan diecisiete que Cristo hace un énfasis muy importante en algo y es la unidad, entonces en Juan diecisiete le damos el versículo veinte y veintiuno otra vez, dice, más ruego, no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú o Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros y esto se repite también en el veintitrés, en el versículo veintitrés, dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado y el tema de la unidad se repite una y otra vez en la intercesión de Cristo y Cristo ya sabemos en su sacerdocio celestial está constantemente pidiendo por la unidad, así que la oración es algo horizontal también, no es vertical solamente hacia Dios sino horizontal frente a los demás, a la comunidad, es en la oración intercesora de Cristo que nos unimos con Cristo y por tanto participamos de su cuerpo alrededor de él la cabeza, en Santiago 5.16 dice, orad ¿qué? unos por otros, ¿ven? entonces no es un ejercicio místico entendiendo ese místico como algo muy individualista de Dios y yo y punto, no, es un ejercicio de la iglesia y yo estaba pensando en este tema y me encontré con la siguiente cita que es de un teólogo que se llama Andrew Ruth y la consideré apropiada para compartir con ustedes porque me pareció muy bella, dice, oramos con nuestros con nuestros con nuestras hermanas y hermanos oramos con las personas que son la iglesia y esta iglesia tiene su fundamento no en edificios o estructuras sino en las relaciones de personas que comparten en la vida de los demás nuestra voz en oración es simple pero hermosamente una voz en el coro de una iglesia que continuamente ora ahora por supuesto que sabemos que el fundamento de la iglesia es la piedra angular que es Cristo lo que está lo que se está mostrando aquí es que en la oración la iglesia como cuerpo espiritual se entrelaza así como Cristo sintió compasión por las multitudes nosotros sentimos compasión por nuestros hermanos y eso nos lleva a arrodillarnos y a orar por ellos y a sentir lo que ellos sienten a la empatía por el otro así que la oración es simplemente nuestra oración hace parte de un coro de plegarias que se elevan a Dios no oramos solos incluso en la intimidad de su cuarto usted no está orando solo está orando por otros otros están orando por usted Cristo está intercediendo por usted el Espíritu Santo está ahí y estamos orando al Padre ahora para terminar así que podemos concluir hemos dicho que el ministerio de Cristo terrenal dio un papel central a la oración ¿cierto? y después vimos que ese papel central sigue extendiéndose en su ministerio celestial que no solo oró por sus discípulos sino por nosotros la iglesia Cristo ora por usted la Trinidad se revela en la oración como dijimos y es gracias a eso que podemos nosotros orar como el resultado natural de una necesidad de una conversión de un hambre espiritual ahora para terminar quisiera que ustedes me acompañaran a Hebreos 4 vamos a Hebreos 4 14 Hebreos capítulo 4 versículo 14 vamos a leer esta escritura y después les voy a pedir que se tomen un minuto en silencio meditando las cosas que hemos dicho dice en el versículo 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y aquí el autor de Hebreos nos invita a algo dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ahora tómese un minuto ahí usted solo y medite piense Cristo ora por mí constantemente perfectamente y me invita a su trono de gracia para que yo me una en esa oración tómese un minuto un minuto y un minuto de gracia ahora le damos de nuevo el versículo 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él para el oportuno socorro así que podemos orar por la obra de él y podemos estar de rodillas ante nuestro Dios por su gracia oremos bendito Padre te damos gracias y elevamos nuestras plegarias hoy como comunidad como un cuerpo, como iglesia para agradecerte por lo que tú ya has hecho por nosotros porque es gracias a ti que nosotros podemos orar es gracias a ti que nosotros podemos arrodillarnos y quebrantarnos y presentarte nuestras dificultades, dilemas, problemas, congojas a ti porque tú has posibilitado eso Dios y descansamos en que tú perfeccionas nuestras oraciones porque quizás algunos dirán no oramos con una doctrina perfecta no oramos siguiendo un método perfecto no oramos siguiendo cumpliendo las horas necesarias pero eso no es lo importante porque tú nos dices yo estoy orando por ti yo oro por ti con nombre propio yo intercedo por ti ante el Padre y el Espíritu Santo también intercede con gemidos indecibles por nosotros para que sepamos qué pedir también y nos acercamos a tu trono de gracia nos arrodillamos para ubicar nuestras oraciones y estamos confiados que tú nos escuchas que tú inclinas tu oído y escuchas lo que nosotros decimos y te pedimos que tú seas obrando en nosotros nosotros que hemos confesado que tú eres nuestro Salvador que tú eres nuestro Rey y Señor te pedimos que tú seas obrando en nosotros para que cada vez más sintamos más necesidades de ir delante de ti y hablar contigo y decirte Padre aquí estoy de mañana escucharás mi voz de mañana me presentaré ante ti y me escucharás ayúdanos a trabaja en nosotros a través de la oración transformándonos poco a poco y recuérdanos que la oración no solo es una lista de peticiones mías sino de mis hermanos también que oramos por otros que oramos con otros que al orar somos con otros somos iglesia al orar hacemos parte de la unidad por la que tú pedías en Juan 17 tú nos incluiste y podemos orar y podemos decir Abba porque tú nos incluiste en tu relación de hijo y padre ayúdanos a entender que cuando oramos no estamos solos sino estamos haciendo parte de una iglesia que ora de una humanidad que te alaba y que eleva sus plegarias ante ti te pedimos que tú nos recuerdes esto todos los días cada vez que oremos esta oración la elevamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo Amén